Y vamos a arrancar en 3, 2, 1... Mano a mano Trosset contra Juan Cruz Benvenuti Nicolás Trosset parece que se queda con el primer puesto luego de la primera curva Limpia alargada de Nicolás Trosset para agarrar la punta cuando Franetovic va sobre Bonelli Por ahora fila India, Trosset, Benvenuti, Bonelli, Franetovic los cuatro primeros ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Bonelli? Se pasó Bonelli, perdió con Franetovic Facundo Arduzzo que está peleando ahí con el pato Juan Manuel Silva Lo tocaba un poquito detrás, me parece, ahí lo tenemos al flaco Quien ganó la primera fecha del turismo Carreter en Viedma Nano, es momento de recargar energía, es un buen momento para una Monster Energy ¡Qué rico! ¡Pasame una Monster! ¡Upa! Ledesma y Ruggero que quedó cruzado, también Fontana que también formaba parte de esa trifulca Venía Ledesma, Ruggero se tiraba por adentro, Mangoni se tocaba con Ruggero Si Antini lo empujaba a Alan que hacía trompo Ahí está también lo que estaba sucediendo en la curva, número uno Mauro Yalombardo, Marcelo Agrelo, trompo de Maurito Yalombardo Que se lo lleva puesto a Cristian Doce ¡Uy! ¡Qué desparrado, muchachos! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toqué, 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 toqué Ahí toqué entre Pernia también Que estaba buscando una posición Santiago Mangoni, Cristian Edesma ingresan a la recta principal Sherby Power Lo tocaba Granja, Benvenuti se cruzaba un poquito Pero Juan Cruz podía salir ileso de esa situación por delante del talito en el Pernia Que ahora le intenta, mira, hablando de toques ¡Upa! Hablando de toques, Benvenuti con Pernia Benvenuti con Pernia, vamos a ver Acá lo tenemos a Leo manejando en la recta principal Sherby Power Se acerca Fontana, lo muestra por adentro, lo muestra por afuera a ver si puede el Gigante No quiere hacer la tijera Norberto Fontana, Juan Cruz, Benvenuti ¡Sí, señor! Se queda Norberto Fontana con un nuevo puesto Se lo mostró por afuera, metió la trompa por adentro, se aferra a la cuerda Fontana Y ahora sí, posición ganada para el Gigante Ruseguro camino al Seguro Digital junto a sus productores asesores Ruseguro, única aseguradora con calidad certificada Arduzo que lo busca por afuera, Benvenuti que cuida la posición Vamos a ver quién gana Los dos torinos, qué bien, qué bien, qué bien Felicitaciones Facundo, una locura lo que hiciste Impresionante maniobra de Facundo Arduzo Arduzo, 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 sobre Fontana, Arduzo Sí, señor, Facundo Arduzo que le ganó la posición a Norberto Fontana Duelo de ídolos del automovilismo argentino Como Trosset está ganando, lo toca, lo toca, lo toca, lo toca Lo tocó Fontana Ah, no, mirá, mirá, muy bien, levantó a Norberto Levantó a Norberto Mirá lo cerquita que está Franetovic, atención al cierre de carrera Se va a tener a ver, mirá qué serio que está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo busca Eber Franetovic que va a conseguir la posición número uno Pero Nicolás Trosset no se le va a hacer sencilla Por afuera Trosset, por adentro Franetovic Qué maniobrón de Trosset, para quedarse con la victoria Y lo va a ganar, ganó Ganó Nicolás Trosset Se quedó con la victoria en el turismo Carretera virtual